El de la calle, el de la rueda, el de la calle Y dímelo hasta, y dímelo venir Que se vive bien pero sin tranquilidad Pero por lo malo que yo he hecho O por las cosas que ni siquiera hice Pero me decían que había cometido los hechos Y cuántas veces yo he dado entre barroche Y cuántas veces yo he tenido traslado Cuántas veces he salido a coger troche Sin fijarme de policía de al lado Y cuántas veces yo me las he juzgado El dinero que acabo agatándose En la calle yo acabo en el juzgado Rápidamente fumándose Y si a ti te preguntan lo que ha pasado Tú ni siquiera vas a responder Que aquí el chivo ha atacado, enterrado Eso tendría que tú sabes Niño de la calle caminando solitario Y policía que yo veo siempre acompañado Esos niños sí que se preocupan por su barrio Y no del comisario que está sentado Movimientos sin problemas se ven a diario Pero bueno, eso aquí se vive normal Lo que hice fue porque lo veía necesario Y tú lo hiciste porque querías ser viral Niño de la calle caminando solitario Y policía que yo veo siempre acompañado Esos niños sí que se preocupan por su barrio Y no del comisario que está sentado Movimientos sin problemas se ven a diario Pero bueno, eso aquí se vive normal Lo que hice fue porque lo veía necesario Y tú lo hiciste porque querías ser viral No con el uco de la street De exiles, o más no tienen el kit O la de sangra que brin firme es aquí Dando piras de Barcelona hasta los barrios de Madrid Ten cuidado con quien te topes Aquí te la ponen, porta solo un roce Esos son las leyes del bloque El nombre no define a ningún hombre Las cosas cambian, se aparecen nuestros toques Toques, toques, toques Por necesidad buscando flusas los foques Foque, foque, foque Controler rutinario por estar donde no debes Odiar a los agentes Amor por los billetes Siempre pendientes al tanto y al tonto Es otra mentalidad, estamos cambiando los modos Niños de la calle caminando solitario Y policía que yo veo siempre acompañado Esos niños sí que se preocupan por su barrio Y no del comisario que está sentado Movimientos sin problemas se ven a diario Pero bueno, eso aquí se vive normal Lo que hice fue porque lo veía necesario Y tú lo hiciste porque querías ser viral 28-0, el de la Rube, de TlH, el de la calle, el Baito É venir Y va y ta É volar ¡Suscríbete al canal!